qué es lo que traman Gonzalo, qué es lo que va a decir finalmente, a quién van a condenar, tenemos que esperar el final juicio para decir el tipo está vendido o no porque es que puede perfectamente haber estado vendido ahora o pudo haber estado vendido hace tres años, cuatro años pero a quién se lleven los cachos, a lo mejor no se los medio lleva, que es lo que inventan también que no se lleva totalmente a los responsables, sino que hay cabezas que quedan vivas cabezas que están decapitadas en definitiva lo concreto es que mientras duró el señor Satt a la cabeza de la operación Clark, fue un gigantesco negocio de hiper corruptos y mafiosos, que perfectamente es posible que hicieran la vía de traer droga a Veracruz y de devolver cajas Clark con alimentos, muchos de ellos en mal estado también se dijo, es decir y los mexicanos cómplices de Satt, ¿dónde están? porque es que esto tiene ramificaciones siempre lleva Córdoba Pilar Córdoba, por ejemplo las minas de Zapatero Zapatero y el gobierno de Sánchez Sánchez haciéndose auxiliar por, por, ¿cómo se llama? por Casado Casado tratando de hundir a Ayuso y le salió trasquilado que dan vaina el PP español va a un estallido inmediato producto de una torpeza de este tonto de Casado que ha acabado con las posibilidades porque sus amiguetes ahí de la rosca del PP le soplaron que lo quieren vaina y que la Ayusa tiene más popularidad que él y el envidioso pendejo este prefiere acabar con el partido y sus propias capacidades sus propias posibilidades de ser presidente de España porque lo ha enredado el gobierno de Sánchez que es muy astuto es hipercorrupto y ha sabido manipular las, las, las mafias estas internas del Partido Popular este mira la política mundial eso está súper vinculado por todos por todos los poros con otros temas de gente parecida o peor de otros países ¿ustedes creen que Maduro sigue en el poder porque Maduro es astutísimo? Chico Maduro está en el poder porque los bancos que tenían unos dueños hace 30 años son los mismos dueños hoy y que se cansaron de hacer grandes negocios se llevaron en los cachos algunos con el gobierno Caldera otros con el gobierno de Cap y otros con Chávez pero muchos quedaron hasta hoy y los chavistas se hicieron a su vez banqueros y hoy por hoy eso es una mafia hipercorrupta que dirige los andrajos de nuestra nación lo que queda de la pobre Venezuela pero ¿cuál es el futuro nuestro? miren no es muy positivo yo lamento no ser optimista porque necesitaríamos una gran revolución liberal una gran revolución patriótica una revolución que devolviera a los venezolanos su nación y para hacer eso usted tiene que echar toda esta peste de la clase política y de la clase económica que han vivido estos 20 años en maridaje con el chavismo y que ahora no hay ninguna diferencia entre lo que opina la fe de cámara y lo que opinan los ministros de Chávez porque ya son ya son digamos este socios en la empresa de destrucción del estado y Estados Unidos y nos iba a ayudar usted no me ha oído hablar en los últimos años y pico de la enorme pesimismo sobre el destino nuestro a partir de que perdió Trump las elecciones si las ganara otra vez podemos volver a ser optimistas pero el drama de verse dirigidos a nivel mundial por Biden y la mafia del partido demócrata de toda esta cantidad de pedófilos y de destructores de naciones y de antipatriotas etcétera ese drama nos toca a nosotros en lo particular esos son grandes cómplices de Maduro chicos el gran amigo de Obama eran los castros chicos fueron allá entiende a comer en un paladar y no tuvo Chávez 12, 11 años en el poder de la mano de los gobiernos norteamericanos y de los gobiernos colombianos o es que nos van a hacer creer que Duque ha sido el gran si no es que lo demuestre pero Duque sabiendo quién era Chávez porque sabían todo lo que era Chávez yo perdí la inocencia lamento decírselo hace muchos años como para poder hablar a boca de jarro contra quien sea porque es que todos los han jodido chicos los gobiernos yanquis los gobiernos colombianos el tal grupo de Lima entonces peste peste a nivel de toda América Latina lo que hay son cómplices